En la Policlínica Barriales lo que estamos haciendo es trabajar con las nuevas normas, manteniendo la distancia. Se hace en diferente horario, control de embarazada, control pediátrico y adultos. En algunas policlínicas solamente se atende pediatría y en otras, por ejemplo, como Cien Manzana, que hay solo médicos de familia y una partera haciendo PAP. ¿Están trabajando todas? No, está cerrada, por el momento está cerrada UBA 2, que está en mira de abrir para mediados de agosto. UBA 6, que es la de Calafí, que tiene un problema de edilicio. Lo que estamos haciendo Calafí, como son muchos adultos mayores, va médico de familia a domicilio. ¿Cómo te gustaban cerradas algunas policlínicas en las que usted adocina? Las policlínicas que permanecen cerradas es por el espacio físico, porque son policlínicas chicas. No tienen una buena sala de espera, con buena ventilación. Entonces lo que se está haciendo es, UBA 2, por ejemplo, va a abrir, pero con días reducidos. Un día va a atender el médico de familia y otro día el pediatra. Cosa de no aglomerar gente. Seguiremos lo mismo después con Barrio Huilo, más adelante. Y UBA 6 y Hurton, lo que tienen son problemas de edilicio, que hay que arreglar la planta física. ¿Hay un tema de personal? No, tema personal, no. ¿Asistencia médica, médico? No, no, médico personal, no. ¿Hay sugerencia a abrir alguna UBA en algún otro lugar de la ciudad, doctor? No, por el momento no. La idea es ampliar el horario de las policlínicas. Lo ideal sería de 8 a 20. Bueno, por ahora en algunas estamos de 8 a 18. ¿Y qué dependerá ese cambio, doctor? Y sobre todo después que pase la pandemia, ¿no? La idea nuestra es, después que pase la pandemia, cambiar la forma de trabajo. Crear algunas policlínicas de atención inmediata. Crear policlínicas, no es como una emergencia, pero sí es una policlínica sin número. De tal hora, de determinadas horas.